...de más de mí. Siempre que un amor se quiere, es difícil olvidar. Pero cuando es traicionero, es muy fácil olvidar. Yo siempre me lo imaginaba, pero cuando es que algo así pasará, nuestra amistad se ha terminado, ya no nos queda más que sufrir. Siempre que un amor se quiere, es difícil olvidar. Pero cuando es traicionero, es muy fácil olvidar. Yo siempre me lo imaginaba, pero cuando es que algo así pasará, nuestra amistad se ha terminado, ya no nos queda más que sufrir. ¡Vale! ¡Aaah! ¡Qué mala desprecio! ¡Ay!